Esto es hermoso, esta es la primera vez que venimos, verdad? Si, la primera vez en que venimos Hey, que tal chicos y chicas del internet sean bienvenidos a un nuevo video Venimos, vamos rumbo a Pedersales Soy de Dios Ahora te hicimos una parada porque vamos a tomar unos coquitos ricos y helados Un coquitos Bueno, ahorita estamos yendo en un marco donde vamos a ir a Kojimi Creo yo que soy Y ahorita nos estamos tomando unas grandes fotos con el teléfono de mi papá Que las pueden ver en mi Instagram que está aquí Apunta aquí Ahorita estamos en Manavi En las lindas y hermosas playas de Kojimi Estamos aquí en familia disfrutando un poco lo que es el 1 de enero Comenzando con un éxito Todos haciendo las nuevas metas para este año Proponiéndonos nuevas cosas Así que Nosotros somos de Esmeraldas Simplemente Estamos andando a conocer un poco lo que es el play de Kojimi Vamos andando a disfrutar un poco lo que es de familia Pero si nos enseñó mucho por lo que estamos en familia Y queremos pasar un momento Super especial Pero Les voy a enseñar un poco Voy a caminar por ahí, por allá, por allá, por acá Para ver todo el video Si quieren disfrutar más Siguiendo este lindo contenido Pueden suscribirse de una al canal Así así Aquí va la campanita Porque quiero ver si es que funciona esa vaina Porque no sé O sea, cuando subo videos Nadie les notifica Y se pierden de este hermoso Hermoso contenido que hago Así que Con esto de aquí me despido Para que sigan con las diferentes Y siguientes escenas Ya Bueno Aquí estamos con Mateo Estamos dirigiéndonos hacia Unas rocas No sé Para tomarnos unas buenas fotos Y aprovechar a bloguear Estamos viendo que hay mucha gente aquí Mucha gente viene con su familia Y mira Para hacer un El 1 de enero Bueno, no sé Esta es la primera vez que venimos aquí No hay tanta gente ¿Sí o no Mateo? Sí Sí Es el cuerpo de Dios griego Dios romano Muchas familias Que están viniendo acá Aprovechando su feriado y ya Lo malo es que a mí me toca trabajar El 2 de enero y ya Pero no sé cuando se suba este video Sinceramente hay que ser sinceros Porque Hasta la próxima semana Hay que ser sinceros Eso sí, me puse un límite Si edito un video Máximo 3, 4 días tengo De tiempo en editarlo Como Estoy grabando en un iPhone ya Hay que decirlo Un iPhone Todo O sea Hay que pagar Lo que es que pagar El editor Que quede sin marca de aguas Comas Transficciones Música Y toda la vaina Pero es que por el momento No tengo una tarjeta Así que mi papá no me quiere prestar la suya Pero voy a ver Cómo hago el intento De quitarle la marca de aguas Entonces para mí va a ser un proceso Porque también quiero editar La primera vez en computadora Ahí en el trabajo tengo una laptop Y ahí tengo un editor de videos Y todo Entonces cuando tengo tiempo libre Voy a editarlo Y el máximo que quería decirles Perdón Era de un máximo de 5 días No, no, no Digo 3, 4 días máximo Si un ejemplo Hoy día subo el video El 1 de enero El 4 o 5 Ya estaría subiendo el video ¿Por qué lo digo? Porque también por el tiempo del trabajo No tengo O sea, no tengo tanto tiempo Que digamos Entonces Los fines de semana Que solo son los sábados Y los domingos No, no, no Perdón Los días domingos Que tengo día libre Voy a ver si me voy con amigos Yo solo A hacer nuevas aventuras Simplemente no tengo que estar en un trabajo En una oficina Matándome También tengo que aprovechar Las oportunidades y todo Y viajar Ahí vamos a ver Mateo Subiendo El monte El monte Más fácil Más fácil No me esperaba esto No me esperaba esto No me esperaba esto Eh Oh Yo sinceramente No me esperaba esto Eh Acá hay más familia Miren, miren Deseen cuenta Acá casi no hay nada Yo pensaba que Esto de aquí Era la playa Sinceramente Pensé que Este era la playa O sea, sí Ya la playa ya todo Pero Yo decía No hay mucha gente Pero Chequen esto O sea Para ser el 1 de enero Chequen esto O sea Está bonito Mucha gente Ahora mismo vamos a probar Cualquier cosita por ahí Cualquier variedad de comida Y todo Mucha gente No me esperaba esto Bueno Mateo Abrete Abrete No agares la cámara Nunca Nunca agares la cámara Buenas ¿Cuánto cuesta el juguito de coco? Un dolarito Un dolarito Un dolar? Ya, me da uno Ese Mateo bajó Tenía fe Tenía fe Que estabas bajando Y no se te había caído Oye, oye Estoy borracho Digo, estoy Mateo Hijo de chingada Esta es la primera vez Que me voy a comer Un heladito salsedo Siempre lo he visto Que muchas personas se lo comen Por mi casa venden por ahí Pero nunca Nunca me atrevía a comprar Nunca, nunca Ni sabía cuánto valía Un dolar Está bueno, está bueno Está bueno Pues ya Estaba desde mi tierra Con Ay, soy ecuatoriano Y nunca lo probé ¿Qué dice? Decepciona la vida Decepciona A ver Múntalo Ya me dice Múntalo La ve La ve La ve La ve Uy, ese 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 juguito Ese monjasito Está rico Está rico ¿Qué te va a parecer? Luisita que bonita Esto está riquísimo O sea Aquí ve que tiene Mora Coco No sé el otro nombre de la fruta Así que Este helado está Chulísimo O sea Me di cuenta que O sea, cada vez que vean Un helado salcedo Venga Grábame Grábame a mí A mí Pareciera que estuviera siendo policía Pero no, está Está riquísimo Es como vencer a tu crush O sea, no sabes qué sabor va a tener Pero el momento del acto Es exquisito Me di cuenta Este año lo estoy empezando súper mal Súper mal No traje cargador No traje el micrófono No traje el micrófono Ah, sí lo traje Pero no traje el micrófono No traje muchas cosas que O sea, Mateo hace poco Me regaló Uno Unos lentes para la cámara Que se veían súper chulos O sea, decía Wow, cuando salga voy a grabar con eso Pero me olvidé Me olvidé En la escena anterior Que estaba hablando con Mateo Me di cuenta Que el audio es súper decente O sea, dependiendo si hay mucho viento o no Porque no he traído micrófono este día Por el motivo que se me quedó en la casa Entonces me di cuenta Que la cámara y el audio es súper decente Ahorita estoy grabando con un iPhone 6 Y me dio la gana de hacer como que un review De los mejores teléfonos Con el cual se puedan hacer vlogs Porque, o sea, lo que yo hago en este canal Son muchos vlogs, ¿no? Sí Entonces Vamos a ver si llegamos a una meta de 20 likes Simplemente 20 Si lo sobrepasamos, súper excelente Pero si llegamos a la meta de 20 Hago un review de los mejores teléfonos Con las mejores cámaras Audio, video O sea, por lo mismo Bueno Ahorita no De cogimiento Venimos para acá En el camino Y Venimos a este lugar hermoso Con toda la familia Y todo Un lugar hermoso Un sitio bonito Y hermoso Y justo está en la vida Que es el barco Y dePartica Más o menos Y dePartica Y dePartica Y dePartica Y dePartica DePartica Simplemente les quería enseñar más sobre todo lo que hicimos, pero no se hizo. Una, el teléfono se me encargo. Dos, me quedé dormida, no sé si dorando, porque tengo la cara ahorita hinchada. Bien. Tres, creo que a mi mamá comer, no sé, si es que yo quiero y todo. Ahorita les estoy enseñando sobre un lugar hermoso que pasamos. Simplemente, pues no lo teníamos previsto ni nada, pero así. Íbamos de camino. Y a mi papá y a mi tío se les han corrido a parar aquí. Y esto es hermoso. Ustedes cuando vengan, vengan con su familia. Eso sí. Hagan un desorden, por favor. Que la basura esté en su lugar. Adelante vimos a unas personas botando una basura por ahí. Y a los señores lo recogieron, botando un tacho de basura que había aquí cerca y todo. Por favor, no hagan eso cuando estén viajando, por favor. No lo hagan. Y ahí simplemente hay que decirles eso y muchas cosas más. En este video, no sé, qué más enseñarles. En este lugar, que enseñarles. Simplemente, bienísimo. Ahorita voy a conocer un poquito más acá y les dejo como un timelapse. Así que, ya. Voy a hacer eso y ya mismo descanso un ratito más para enseñarles más cosas. Vamos. Este es hermoso. Esta es la primera vez que venimos, verdad? Sí, la primera vez en que vinimos Y esto me ha dejado impactado Este lugar es hermoso Bueno, ya puse a cargar el teléfono Ya está como en 35 por ahí Quería grabar esto Sinceramente pido mil disculpas Por no haber grabado tanto Fuimos a comer allá en un restaurante Pero no lo grabé porque mi teléfono estaba Gastada la batería Así que grabé con el teléfono Mateo Pero Mateo es una vaina Que no sé qué le hizo al teléfono Ya no lo prendió más y le dañó Así que lamento eso Y grabé una parte que me quedó riquísima Pero ya, ya, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y ya Así que Como estoy aquí ya estoy finalizando el video Deseándoles lo mejor a todos ustedes Con un buen comienzo de año 2020 Y que todo lo que ustedes se propongan Lo cumplan Eso sí, con sacrificio y todo Como yo, yo me voy a proponer Subir videos más seguidos Mejorar la calidad Mejorar todo, todo, todo Yo voy a mejorar todo Así que yo espero su gran apoyo Como lo hicieron desde el principio Voy a seguir estando subiendo Siempre me trabo, perdón Y con esto sinceramente Ya estoy terminando ya el video Porque no sé qué más hacer Tenía pensado de hacer más cosas Pero no quiero alcanzarlo más a ustedes No quiero subir un video Un contenido de más de 15 minutos Eso sí, es el límite Que yo me propuse Solo máximo 15 minutos Y con esto de aquí Me despido Hasta la próxima chicos Y chicas Pum Pum Y Eso es mi Salida del video Y qué tal chicos y chicas Buenos días Ya es 2 de enero Les quería decir Que todavía el video no se acaba Bueno Esta es la última escena En la que ya sí se va a acabar oficialmente El video Les quería decir Que este año van a venir Nuevos y buenos proyectos En el cual Uno Les voy a decir Se va a formar un team El team Will Si, está conformado por varios amigos Uno de ellos es Skinner Medina Tiny García Y ya me olvidé El resto Es que no me acuerdo bien el nombre Así que Esperemos que el proyecto salga bien Vamos a hacer muchas cosas Muchas, muchas, muchas Espero que les gusten Y Pronto, pronto, pronto Van a conocer más sobre mí Haciendo un video De 25 cosas sobre mí Así que Con esta Realmente ya me despido Hasta la próxima Chao